Desde tempranas horas de este lunes, docentes y padres de familia de la Escuela Indígena de Rey Curré empezaron a colocar decenas de puestos que exponían los diversos cultivos agrícolas que se producen en la comunidad, en el marco de la celebración del Día del Agricultor. Del mismo modo, en el colegio indígena situado en esta comunidad, se aprovechó esta efeméride para llenar sus pasillos con productos agrícolas tales como aguacates, yuca, elotes, frijol, ayote, mangos, papayas, plátanos, bananos, cacao, ñame, tiquisque, hortalizas y una serie de cultivos que provienen de la tierra en esta comunidad indígena situada a las orillas del río Grande de Térraba. El presidente del Consejo Local de Educación Indígena de este territorio, Domingo Lázaro Delgado, dijo que estas exposiciones permiten conocer el enorme potencial que tiene la comunidad en el campo agrícola y aprovechó este espacio para destacar el esfuerzo de ambos centros educativos en realizar de una manera tan organizada las actividades que enaltecen la enseñanza a los estudiantes en el campo de la contextualización y el apego a los valores propios de la comunidad, reconociendo el valioso aporte del agricultor como actor principal de la seguridad alimentaria. Ambas actividades iniciaron desde las 7 de la mañana y se extendieron hasta medias horas de la tarde de este lunes.